La mayoría de los agricultores del país ya no siembran incertidumbre ni cosechan a la suerte, gracias a los proyectos multipropósitos para el control de inundaciones, riego y consumo humano, es decir, el uso más eficiente del agua. Así ya no viven inundados, los cultivos anegados, millones de dólares perdidos y, por supuesto, elevación de precios de los productos agrícolas en los mercados. Este pasado solo es un recuerdo triste, lo dice Santos Quintana, habitante de la parroquia Pancho Negro, recinto Ananía, quien es beneficiario del sistema de control de inundaciones Cañar. Nosotros perdíamos cultivos de maíz, arroz y plátano, yuca, con lo que llovía duro por arriba, por la sierra, esto se desbordaba todito, entonces prácticamente teníamos esas pérdidas en nuestras propiedades. Se hizo, digamos, este muro tan grande que ayuda a muchos agricultores a beneficiarse, que ya no hay inundaciones. Estas mega obras ahorran 300 millones de dólares porque evitan la pérdida de cultivos en 142.000 hectáreas por inundaciones y protegen a otras 182.000 que reciben riego. De esta manera, el campo de cinco provincias de la costa y sierra no se dañan por exceso o por falta de agua. Es decir, hay al menos 324.000 hectáreas que se benefician directamente de estos proyectos y traen progreso a poblaciones como Daule, Vinces, Cañar, Naranjal, Chone, El Triunfo, La Troncal, entre otras. ¿Cómo funcionan los multipropósitos? Alexis Sánchez, Secretario Nacional del Agua. Un proyecto multipropósito de control de inundaciones lo que hace es preservar que en crecimiento de los ríos en época invernal se desborden los ríos y destruyan tanto los campos cuanto la vida humana. Lo que hacemos es preservar entonces vidas y productividad. La estructura hidráulica es una derivadora que lo que hace es asegurar el cauce natural del río en su máximo caudal por el cauce natural y la derivación lleva los excedentes de agua hasta zonas de inundación natural o reservorios artificiales que no causan daño. Pero también hay obras de control local, como el muro ribereño del río Zarumilla, frontera con Perú. Es que no hay mejor ahorro que una buena inversión. Así lo reconoce este agricultor peruano citado en un medio de comunicación de ese país. Yo tengo 75 años y aquí estoy trabajando 55 años y veo como los ecuatorianos y sí voy a decir un buen presidente Correa, él viene por acá, él ha venido y ha visto los daños y perjuicios y dijo al agricultor, les vamos a construir la defensa ribereña y lo hicieron en menos de dos meses. Gracias a estos proyectos, construidos bajo una planificación estratégica del gobierno, miles de hectáreas de cultivos no se inundaron con las fuertes lluvias de este año y también estos proyectos proveen agua para regadío y consumo humano. Carmen Tenesaca, agricultora. Este es el gasto público que critican los opositores. Esto es pensar y actuar para el futuro.